Música Dios es bueno, no lo da La ternura es mi vida Me siento libre de todo mal Porque yo irá sumado de una guarda de pecados Y sumaré, no tendrás Dios, si nada me faltará En el lugar es el de mi cara, no tendrás Y el reposo me pastoreará Porque yo estando a su lado En la parte del pecado En el lugar es el de mi cara, no tendrás Y Dios, si nada me faltará En el lugar es el de mi cara, no tendrás Y el reposo me pastoreará Música 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 Música